Hola a todos y a todos y a todos y aquí estamos con un nuevo video para el canal y aquí estamos con VAY VAYA FRANCE 4 tan 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 y eso es muy apeluznante porque ya se vino lo tenebroso lo horror y lo más divertido del mundo asustarse a las personas voy a comenzar desde el inicio porque cinco días antes de la fiesta ok un dice eso fredder que existe esta vez te ha encerrado en tu cuarto esta vez no te preocupes hay eso de donde quedamos al niño aaaah mañana se da otro día como te llevan? mira a ronel y ronel mas grande que tu? a ver que es la mamá? jajajaja por caleta 2 2 como te voy? que iba solo me dio mi boca miûn aaaah miioni me caí ok con flip ya lo tenemos que hacer y con el este me cud Finlandia Sí, yo también te hago eso. Chicos, tengo tantos miedos que me voy a empezar, en serio. ¿Ah? Jeje. 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 Este juego me da un error que ve a Freddy... Avanzando. Oye, ¿me viste? Una pregunta. Eh... En una noche aparecía... Foxy? ¿O no? Sabía. Estaba haciendo un video. Chicos, de verdad, me está dando miedo, eh. No me gusta cómo... No me gusta cómo va a pasar la hora. O sea, me gustaría saber cómo pasará, pero... Me gusta. ¡No! Me pago eso. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien como un anillo! ¿Qué le pasó? No... ¿Tení que decirle, dame los yeyos, te los paso? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Una, ahora una. Ticano está ahí. Excepto... Bonnie. y aquí tengo mi caja musical porque y aquí tengo mi caja musical porque porque me tiene confianza donde está ese maldito ay no, ay no, ay no ay no, escuché el paso escuché el paso cerca por poco dice este forma en freddy en maldito Ya solo tráeme Creo que voy a pasar la noche En primera La avaricia Miércoles Dije miércoles porque no quiero ver Sabes lo que quise decir Al chorizo Voy a lograrlo Que raro que no hayan pasado nada Pony es el mal ativo Seguro que no va a pasar nada No No Chicos voy a pasar la noche a la primera No puede ser Freddy se movió Freddy siempre hace eso Sacan a sus mini Freddy para poder atacarme Pero Creo que no hay nadie Me encanta esta primera noche porque los animatrónicos no están Ya me da tiempo para Esflor Me toca Espérense Cuatro días antes de la fiesta No 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 ¿Quiere que te cambio? Hagame un intercambio ¿Qué quieres? No ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Manglet? ¿Qué carajo? Ay, no me gusta como me ve Fredbear Parece que se hizo Es una puta especial Hijo de puta Lo va a asustarte hijo de puta Mañana se va otro día Mañana se va otro día No, no, no ¿Vigila Sproutet o Ballon Boy? Ah, Ballon Boy Párate, párate Es tan sencillo Ay no, su cara me da terror Por eso contigo Alex Afirmate, afirmate Afirmate de mi Su cara me da terror Mira, yo la afirmo de aquí Y tú le pones la mano así Ya, ahí Ahora lo tengo Camila, ya Afirmate Afirmate, afirmate Ya Oye, abajo Es el número que se cayó al agua Afirmate, afirmate Afirmate, afirmate Mejor abajo, mejor abajo No, ya En la parte En la parte No, es el número 2 No, es el número 2 Bueno, cabros Aquí voy a dejar el video Recuerden Comentar sus comentarios